Las posesiones demoníacas son un tema de culto para las películas de terror, sin duda estas captan mucho la atención del público por su contenido espeluznante y aterrador, ante la posibilidad de que muchas de ellas se basen en historias reales. Pon atención al vídeo que te voy a mostrar a continuación. Así, así de fácil. La chica que pudiste apreciar en el metraje fue el motivo por el que Protección Civil y Bomberos de la localidad de Tonalá, en Guadalajara, llegaron al domicilio en respuesta a una llamada de auxilio, pues atentaba contra la vida de su tía y prima quienes vivían en el lugar. Destrozos, sangre, dibujos extraños, fuego y cenizas fueron los rastros que dejaba a su paso por la casa, como si una escena de terror se tratara. Dentro intentó quitarse la vida, lo cual no logró gracias a la intervención de las autoridades. La única persona que sufrió lesiones fue ella, las cuales fueron infligidas por sí misma. Lo que resulta aún más aterrador es el nombre de la entidad que grita al momento de salir del domicilio, pues resulta ser el nombre de uno de los demonios con mayor jerarquía según los ocultistas. Veámoslo de nuevo. Se dice que los motivos de su comportamiento se debe a que la chica constantemente jugaba con la Ouija. Sin embargo, esto es un rumor y no ha sido confirmado. Otra de las cosas que hizo sospechar a la gente que se trataba de una posesión es esta foto, pues la cara parece haber cambiado su tonalidad, además de aparentar unos ojos oscuros y profundos. Existen padecimientos mentales que pueden detonar un comportamiento de este tipo o sustancias que pudieran conducirlo, pero dime en la caja de comentarios tu opinión al respecto. La página de Facebook Oficial de Protección Civil y Bomberos de Tonalá publicó imágenes de lo acontecido. Estas fueron borradas poco tiempo después. Aquí te dejo las imágenes. No te olvides de darle like al video y suscribirte. Te invito a que me visites en la página de Facebook e Instagram cuyos enlaces te dejo en la descripción. Yo soy Corias y nos vemos en la próxima.